¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, claro, muy optimistas y confiados de lo que pueden aportar a esta investigación. Llegaron hasta la Fiscalía de Arrancagua, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, ambos reconocidas víctimas y denunciantes del ex sacerdote Fernando Caradima. Llegaron a eso de las 10.30 de esta mañana para prestar declaración en calidad de testigos ante el fiscal Jorge Escobar y abogados de la Fiscalía de Alta Complejidad aquí en O'Higgins. El testimonio de ambos es muy relevante en lo que dice relación con el conocimiento que tienen también como víctimas respecto a las denuncias de abusos sexuales cometidas por el clero de la Iglesia Católica y principalmente en lo que dice relación con las denuncias de encubrimiento que pesan sobre los cardenales Francisco Javier Errazuriz y Ricardo Esati. Ellos nos contaron principalmente con la actitud que enfrentan este momento, los esperanzados que están en esta investigación y fue allí precisamente cuando dialogaban con la prensa, cuando fueron increpados, agredidos verbalmente por una transeúnte. Vamos a escuchar estas declaraciones. Nos citaron para que hablásemos sobre el encubrimiento macro, que esto era un patrón, que los cabecillas de la banda son Errazuriz y Esati y varios otros, pero esta banda de delincuentes encubría... Sí, 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 sí. En fin. ¿Qué te parece este tipo de actitudes? Bueno, mire, estas cosas como en el mundo que en el fondo es gente que no quiere ver, que hay hechos concretos, que hay, o sea, están todos imputados, evidentemente hay que esperar resoluciones y todo, pero en las vidas de uno estos hombres han sido verdaderamente unos delincuentes criminales, no solo con nosotros, sino que le han destruido la vida a persona. Nosotros tenemos amigos hasta que se han suicidado porque esta gente los ha llevado a eso. Bien, fue el episodio, la agresión verbal sufrida por Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo aquí en el ingreso, en el acceso a la Fiscalía de Rancagua. Ellos manifestaron que están conscientes que es muy relevante la información que poseen respecto principalmente a las redes de encubrimiento que existen al interior de la Iglesia Católica y que de alguna manera han amparado los abusos sexuales que investiga la Fiscalía de O'Higgins con una indagatoria encabezada por el fiscal regional Emiliano Arias. Marco, ¿qué es lo que le dice esta señora a Juan Carlos Cruz? Porque suena ya a esta altura, cuando ya llevamos años de investigaciones con sacerdotes imputados, ha corrido mucha agua debajo del puente. ¿Qué es lo que le dice la señora? Porque parece increíble que a esta altura del partido gente siga teniendo este tipo de actitudes, sobre todo ante víctimas de Fernando Caraíma, por ejemplo. Es realmente lamentable lo que sucedió, lo que tuvieron que enfrentar. Pues esta señora los increpa al escuchar que Juan Carlos Cruz habla de una banda de delincuentes en la que formaba parte Ricardo Esati, ella reacciona de muy mala manera. Ella no estaba escuchando la entrevista, sino que solamente escuchó esa frase y de alguna manera lo encara argumentando que él de alguna manera gozó durante mucho tiempo, que esto es lo increíble, gozó durante mucho tiempo como víctima de abusos sexuales. Increíble que una persona pueda razonar de esa manera. Marco Fuentes, muchas gracias por la información desde la región de Rancagua. Muy buenas tardes.